Bueno, pues iniciamos la semana con esta lamentable noticia. Yo creo que a todos nos sorprendió. Nadie esperaba este suceso porque veníamos de algunos fallecimientos de Javier López, de Ignacio López Tarso, que si bien tampoco deseábamos que se murieran, pero son personalidades que tienen mayor edad y que, pues digamos, no sorprende tanto el fallecimiento en ese sentido. Pero ahora con Julián, que apenas 27, casi 28 años, pues creo que todos nos sorprendió. Y además que Maribel Guardia es una persona, una figura muy querida en el espectáculo y en las familias mexicanas. Yo creo que es difícil recordar algún momento, no dudo que haya ocurrido en algún momento en el que ella, ante las cámaras, haya estado a disgusto o contestando mal. Es difícil encontrar algún momento así. Incluso aquí, pues ya vimos que a pesar de todo el dolor que sentía por este suceso, pues dio algunas declaraciones a la prensa. Maribel Guardia fue incluso coronada reina de la prensa y fue por elección unánime de todos los compañeros de los medios, porque ¿quién mejor que ella? Incluso en su momento, Carmelita Salinas, dicen, se sintió mucho, porque ella tan cercana, tan aportadora, cada vez que alguien fallecía siempre estaba presente. Y sin embargo, quien eligió, a quien elegimos fue a Maribel Guardia. Así de cercana sentíamos a Maribel. Y esta noticia que llega de domingo para lunes, que se da a conocer a eso de las, bueno, se supone que el suceso se da entre las seis, siete, seis, siete de la tarde, ocho, y nos enteramos a las once de la noche, ya para lunes, los compañeros reporteros que ya habían cubierto ya la guardia del domingo, se regresaron directamente a la dirección de la casa de Maribel. Y una guardia que hasta hace poco está empezando ya a menguar, afortunadamente para la calma de la familia, una familia que no esperaba esta situación, una familia que todo supones, todo puedes esperar, menos la muerte de un hombre tan joven en la flor de la vida, con tantos planes, con un niño tan bonito, con una esposa tan guapa, que ya estaba calmando en muchos sentidos los rumores y las malas noticias respecto a si tenía algún problema con el alcohol o no, dejemos eso de lado. El punto es que más allá incluso de la asociación testamentaria, de todas las polémicas, Julián Figueroa siempre quiso unir a la familia, y ¿sabes qué es lo fuerte? Que la logró unir, pero lamentablemente con este suceso.